Y decíamos, ¿cómo tomar los signos de los tiempos como un lugar teológico? ¿Y por qué queremos destacar esto? Porque generalmente tomamos estos signos, la aceleración, la complejidad, la aceleración, la incertidumbre, como aspectos negativos. Solo podemos rescatar lo negativo. Y hoy queremos pensar nuestras escuelas desde lugares de cuidado y de esperanza. Entonces, estos signos de los tiempos, Rodrigo, si querés presentar el favor, gracias. Dice, son un verdadero lugar teológico para descubrir los desafíos que interpelan nuestra misión como educadores. La invitación que queremos hacerles es visualizarlos, escrutarlos desde el Evangelio y la praxis de Jesús. Y esta es una tarea que no podemos soslayar. Jesús leyó los signos de su tiempo. Podemos recuperar del Evangelio de Mateo, ¿no? Y él exclamó, dice una pregunta a los fariseos y saduceos. ¿No saben interpretar las señales de los tiempos? Interrogante que hoy también podemos hacernos nosotros. ¿Sabemos interpretar los signos de los tiempos en nuestras comunidades? ¿Nos damos esta oportunidad de prebazarnos estas preguntas? Mirar los signos de los tiempos no es simplemente una constatación de los hechos presentes, ¿no? Vemos cómo vivimos en la ciudad, tenemos que correr de una escuela a la otra, no nos alcanza el tiempo, ¿no? Esto es como un mensaje que escuchamos constantemente. Es también preocuparnos por el futuro e interrogarnos por nuestra misión educadora. Por nuestros modos de proponer la fe y las opciones que elegimos en base a la escucha de las voces humanas y sus clamores en las cuales Dios nos habla. Dios nos habla en cada uno de estos signos. En cada uno del clamor de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de nuestros colegas. Los proyectos educativos que no se renuevan a la luz de los signos de los tiempos, que no tienden, que no tienen como prioridad las urgencias y necesidades de una sociedad en transformación permanente, tienden a configurarse como una propuesta vacía. Uno dice, que rosa, pero que no toca. Esto a mí me impactaba, ¿no? Cuando veíamos los textos que uno lee, que rosa, pero que no toca. Hoy estábamos en reuniones en el colegio y con los directivos y decíamos, ¿cómo recuperar el sentido, ese deseo profundo, no? En los adultos, en los niños, en los jóvenes. Los signos de los tiempos nos abren nuevas posibilidades en el horizonte, que pueden ser constructivas o destructivas. Y depende de nosotros, como humanidad, considerar de modo las sabidurías espirituales de Jesús de Nazaret. Aquí en la placa, por supuesto que priorizamos algunos de los signos de los tiempos. Y priorizamos estos tres. Complejidad, incertidumbre y aceleración. Pero reitero, como mencionábamos en el comienzo, ¿cómo recuperar estos signos desde un lugar teológico? ¿Qué decir de la complejidad? Cuando veíamos el video, ¿no? Las interrelaciones, las redes, la gente. La complejidad nos desafía a hacer estas interrelaciones, estas redes donde la economía, la salud, lo tecnológico, la educación y nuestras decisiones tienen que contemplar todas las variables que están en juego. Todas. La complejidad es lo opuesto a la simplificación, a lo fácil. Tenemos que preparar a nuestros niños y jóvenes a vivir en la complejidad y en el incertidumbre. Y ustedes dirán, Analia, a esta altura y todo lo que hemos leído y a Moren y leemos, es obvio, es obvio. Pero sí es esta invitación a, queridos colegas, a seguir interpelándonos. Porque, si bien es algo obvio, no quiere decir que siempre esté presente en el desafío de nuestras propuestas educativas, ¿no? En clave evangelizadora. Vaya incertidumbre, ¿no? Si esta pandemia nos puso de cara, nos chocamos, ¿no? Al reconocer, de no saber qué es lo que va a pasar. Y aún más, el año pasado cuando teníamos los encuentros también organizados por el equipo y decíamos, bueno, la escuela post-pandemia. Y teníamos como esta ilusión, ¿no? Que en el 2021 llegamos a tener, hablábamos de qué normalidad, de qué formas de ser y estar en la escuela. Y vaya que tampoco es novedad, pero que nos sigue atravesando en las instituciones que no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Pero tampoco vamos a saber cuándo va a terminar la crisis social, la crisis económica que nos atraviesa como sociedad y por ende la crisis educativa por la que estamos atravesando también como país. La incertidumbre nos acompaña siempre, aunque nos resulte complicada muchas veces, no compleja, complicada. Todo es incierto. Solo tenemos la certeza de la muerte. En este tiempo, más que en otros, se visibilizó que la incertidumbre ha calado muy fuerte y profundamente, generando todo tipo de emociones que tendremos que abordar para mantener nuestra integridad personal y profesional para educar. Estas variables requieren de mentes y corazones capaces de observar los distintos factores que hay en juego y encontrar soluciones prudentes. Y aquí cada palabra tiene un sentido y una fuerza muy importante. No solo esta solución, esta respuesta correcta, sino nos exige mucha prudencia ante la incertidumbre que estamos viviendo. Esta incertidumbre que el viernes teníamos un protocolo y el lunes teníamos que volver a clases con otro protocolo. Y teníamos un nivel con presencialidad y otros no. Un grupo sí y otros no. Qué complejo, qué complejo. Esto, por supuesto, que como decimos, requieren de mentes, de corazones capaces de observar todo lo que está en juego, exige un trabajo colaborativo, de diálogo, de escucha, de entregarnos y compartir para encontrar respuestas a los problemas colectivos que tenemos. Y como todo va tan deprisa, como ahí mencionamos, el signo, la aceleración, Yon Chulhan nos invita a pensar mucho en esta sociedad del cansancio, con el agobio que vivimos. Ni hablar de las transformaciones tecnológicas que hacen que todas las novedades envejezcan rápidamente. Pasamos de ser de consumidores a objetos de consumo. Hoy, pararse es perder. Pararse es dejar de ser competitivo. Pero, fíjense el desafío que tenemos. ¿Qué ofertas de sentidos tienen nuestros proyectos educativos en el marco de nuestros carismas, donde en la sociedad se excluye a los lentos y a los vulnerables? En contextos caracterizados por la incertidumbre, la complejidad, la aceleración, es fundamental que nuestras escuelas sean fuentes de esperanza y de cuidado para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros docentes y nuestras familias. Aquí quiero recuperar el concepto de esperanza que desarrolla Kierkegaard. Dice, en estos tiempos, dice, es indispensable entrever posibilidades en nuestras escuelas. Ver posibilidades donde otros no las ven. En este tiempo, seguramente, todos en algún momento experimentamos, no hay nada para hacer. Díganme, cada uno de ustedes, ¿cuántas veces, cada mañana, cada tarde, cuando se inicia la jornada escolar, algún compañero, alguna familia, alguna mirada de nuestros jóvenes y niños que nos dicen, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer? Un docente desesperado y, por ende, desesperanzado, afirma que no hay nada para hacer. Por eso, en estos contextos, la esperanza es tan necesaria. La esperanza es la fe proyectada que exige trabajo en el presente. Esperanza también es creer. La esperanza es una virtud que nace de la fe en que no estamos solos y presupone que Dios es, que Dios no nos abandona. La esperanza se nutre de la palabra revelada. Estaré con ustedes hasta el fin de los días. El buen samaritano estuvo atento. Se dio cuenta que alguien estaba herido y paró. El buen samaritano cambió la trayectoria de ese camino que tenía planificado, ese recorrido que quería realizar. El samaritano dedicó tiempo para ayudar a alguien que no conocía ni era de su tribu. Esto es una gran lección para nosotros, cristianos, creyentes, porque cuando no hay tiempo, hay indiferencia. Pensemos hacia adentro de nuestras comunidades, ¿no? Esto que decíamos, el tiempo. ¿Qué nos pasa con el tiempo? Sin tiempo hay indiferencia. En la sociedad actual hablamos con frecuencia de las crisis de los cuidados. El cuidado de sí y el cuidado de los otros. Algo que atravesó nuestros proyectos, la resignificación de nuestros proyectos. El año pasado decíamos, bueno, cuando nos reencontremos en el 2021 y que estábamos esperanzados con la presencialidad, decíamos, ¿cómo va a ser ese primer día? Es con barbijos, con distancias, donde el otro casi era un enemigo. Nos ponía en riesgo, en peligro, ¿no? Los tiempos actuales son difíciles y este tiempo será largo. Desde una lectura cristiana podemos decir que son tiempos de pasión. Es decir, una etapa dura para la humanidad. Sin embargo, tiempos como estos son también un llamado a dar razón de nuestra esperanza. Él viene en ayuda a nuestra debilidad para fortalecernos en el camino. Por eso en la oración tomábamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Volver a la presencialidad nos desafió a revincularnos y cuidar lo emocional. Leonardo Boff dice, cuidar, más que un acto, más que una acción, es una actitud. Es una responsabilidad involucrarnos afectivamente con el otro. Sin el cuidado dejamos de ser humanos. El cuidado surge cuando la existencia de alguien tiene importancia para mí. Y ahí vuelve la pregunta. ¿Desde ahí estamos pensando nuestros proyectos? ¿Los estamos resignificando? ¿Desde nuestros mandatos fundacionales? En este contexto, la escuela tiene que ser el espacio para el cuidado mutuo. La escuela como espacio otro para desarrollarnos afectivamente e intelectualmente. Aprender el ejercicio de ciudadanía. Este es el gran desafío. ¿Cuánta contracultura tenemos que hacer desde nuestras escuelas, desde nuestros proyectos? Realmente nuestras escuelas, frente a estos signos de los tiempos, ante tanta negatividad que vemos, ante tanto desánimo que vemos en la sociedad, ¿cómo la escuela tiene que ser este lugar de ejercicio de ciudadanía? Tiene que ser el lugar de oportunidad para nuestros niños y jóvenes. Tiene que ser ese lugar de encuentro intergeneracional, lugar donde se construye el conocimiento como una conversación colectiva. Y hay algo importante. ¿Cómo cuidamos el currículum? ¿Cómo trabajamos en el guión común? Desde el trabajo colectivo. A partir de esta introducción y este modo de ir llevándonos a la reflexión, la invitación es entonces pensar si nuestras escuelas son fuentes de esperanza y cuidado para nuestros niños y adolescentes. Y ahora, bueno, le doy la palabra a mi compañero, a Rodrigo, que va a continuar ayudándonos, compartiendo la reflexión. Gracias. 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 Gracias.